En su nombre, le llamo Jesús. Escuchemos, hermano, la gripe, hermano, que está abajo. Se lo damos en la plaza, hermano. En el nombre de Jesús, dos y dos, gracias a Dios. Aleluya. Señor, en esta hora de morir Aleluya, en tu presencia Alguien, en esta hora de morir Sol indi, adiós, gündem, Señor Señor, en esta hora de morir Es tu única esperanza Es tu lupo de morir Es tu lupo de morir Mi alma, en esta hora de morir Es tu lupo de morir Es tu lupo de morir Es tu lupo de morir Señor, Señor, en esta hora de morir En la salud, en tu lupo de morir En la paz, en la tormenta En la ola de la cruela En tu prosperidad En tu prosperidad Y en tu pureza Eres mi consolador En la alegría Es tu lupo de morir Es tu lupo de morir Es tu lupo de morir Señor, en esta hora de morir Señor, en esta hora de morir Es tu lupo 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 de morir Dígase lo lupo de morir Es tu lupo de morir Señor, en esta hora de morir Señor, en esta hora de morir Es tu lupo de morir Es tu lupo de morir Sí, Señor En este territorio Con el primer Henry Aplausos